TV5 Noticias, edición central Confirmada la presencia de IAPU en conmemoración de la toma de Linares Promueven vínculo entre estudiantes de CFT Estatal y Comunidad Roban 2 millones de pesos desde Céntrico Local Comercial de Linares ¿Cómo están? Buenas noches y bienvenidos a nuestra edición central de TV5 Noticias a través de la señal de Linares y correspondiente a esta noche de lunes 2 de abril Vamos inmediato con las informaciones Linares busca generar identidad a través de hitos históricos El más destacado, el hecho de armas documentado hasta la fecha como la toma de Linares o primer enfrentamiento entre patriotas y realistas para el realce a la fiesta se trae este año a Grupo IAPU Mayores antecedentes, dos entregas Cecilia Rojas Confirmado está el Grupo Nacional IAPU para celebrar la fiesta denominada La Patria Comienza en Linares Una efeméride que espera ser reconocida en el país Por lo menos antecedentes históricos avalan que el primer hecho de armas de la independencia se produjo en esta zona La historia es eso, la historia son los hechos que ocurren, no solamente los militares Comentábamos recién el rescate del avión LAN del año 1961 que cayó en la cordillera Fue un hecho heroico en el mundo, la empresa Douglas vino a ver cómo se había rescatado ese avión Entonces este hecho militar junto a los hechos civiles que también los hay contribuyen a que el linarense si conoce su historia dice Mire, aquí pasó tal cosa, aquí sucedió tal cosa y yo conozco lo que pasó y se lo cuenta otro ahora que está en las redes sociales Este viernes 6 de abril las actividades contemplan Charlas, actos cívicos al mediodía y de broche de oro la presentación de IAPU en Plaza de Armas Para contarte a las 10 de la mañana vamos a tener en lo que es la catedral de nuestra ciudad Una misa de acción de gracia, la chilena, a las 11 de la mañana luego nos vamos a dirigir al teatro municipal Con todos los establecimientos educacionales y toda la comunidad absolutamente invitada y gratuita En el teatro municipal va a estar el historiador Jaime González Colvil, Manuel Quevedo Méndez Quienes van a dar a conocer el relato histórico en cómo se trabajó este hecho del proceso de la independencia de Chile Luego a mediodía vamos a tener un acto en la Plaza de Armas, en el busto de O'Higgins, en calle Independencia Con calle Curapaligüe y a contar de las 19 horas vamos a tener la presencia en lo que es la esquina de calle Curmóler Esquina Manuel Rodríguez, un show final La Escuela de Artillería colaborará activamente en resaltar la jornada histórica Es importante recordar nuestra historia y también es importante que los linerenses se sientan orgullosos Creo que la descripción que nos hizo Jaime González de la historia fue clara, completa y enriquecedora Es algo que nos tenemos que sentir orgullosos nosotros como militares y miembros de la Escuela de Artillería doblemente orgullosos Según historiadores, la toma de Linares fue el primer hecho de armas dirigido por Bernardo Higgins en 1813 Y cambiamos de ámbito para comentarles que sin muertos y con un descenso en las cifras de accidentes de tránsito Se desarrolló el fin de semana largo en Linares Carabineros realizó un balance de feriado donde detuvo a dos sujetos por estafa con tarjeta de débito En la Comisaría de Carabineros de Linares señalaron que descendieron los accidentes vehiculares en la zona de su jurisdicción Según las estadísticas comparativas, se registró una baja de colisiones y choques Desde una cifra de 20 en 2017 a 8 este año Registramos una baja en los accidentes de tránsito acá en nuestro sector De 20 que fueron el año pasado, año 2017 comparativo con este año Que solamente tuvimos 8, así que tuvimos una baja de 12 accidentes No registrándose personas fallecidas, que es lo importante No obstante, se reportaron dos detenidos por estafa, utilizando tarjetas de débito Un procedimiento de estafa y defraudación con tarjeta de crédito Consistente básicamente que un locatario de un local comercial Pide la concurrencia de personal nuestro Verificando que momento antes dos individuos habían intentado realizar una compra con tarjeta de débito Logrando percatarse el locatario que estas personas cancelaban la operación Y realizaban la impresión de la compra anterior, del voucher de la compra anterior Carabineros advirtió que pese a las estadísticas positivas el fin de semana Se mantiene un mensaje a los conductores de una actitud preventiva para evitar tragedias Y se estiman un botín de 2 millones de pesos, el cual se llevaron delincuentes Luego de robar en la tienda Grecia Ulloa, en pleno sector céntrico de Linares Aprovecharon el largo fin de semana para ingresar al recinto Las puertas cerradas este lunes en el local Grecia Ulloa, de calle Chacabó con Linares Obedecía a la sorpresa del robo de 12 millones de pesos Con la cual se encontraron trabajadores encargados al momento de arribar a la empresa Delincuentes utilizaron el método del oxicorte el fin de semana para abrir una caja fuerte Las diligencias de este robo quedaron en manos de carabineros y fiscalía En TV5 Noticias les comentamos para que cualquier institución sea reconocida Requiere de un vínculo social, donde esté Bajo este concepto, alumnos del CFT Estatal incorporan el contacto con el sector nororiente de Linares Socializando el rol educativo del establecimiento Es súper buena porque nunca habíamos visto un CFT que empezara a plantar árboles en los parques O en comunidades alternas a la ciudad Generar lazos con la comunidad en Linares para cualquier centro de estudios Es fundamental si se trata además de ser un aporte En el marco de su programa integral formativo Estudiantes y funcionarios del CFT Estatal Llegaron hasta la Junta de Vecinos Prospero Villar E hicieron entrega de un árbol a los residentes Bueno, fabuloso, tienen alta oportunidad los jóvenes hoy en día Es lo que le estaba comentando a la señora Y me parece súper bien que lleguen acá estas cosas a Linares Para que la comunidad vaya creciendo y en sí también Linares como comuna Es una oportunidad súper buena estar aquí compartiendo con la comunidad Estar compartiendo con todos los compañeros Conocernos entre todos también es una oportunidad para conocernos A los vecinos de las poblaciones Hierbas Buenas y Emilio Guidi Les pareció muy bien la iniciativa En la idea de que la casa de estudios se enraíce en la zona Muy buena, muy bonita Nosotros nos sentimos muy orgullosos De que por fin haya algo que nos haga despegar como Linares Como Mable Sur Y que esté en nuestro barrio Se trata de la primera actividad social, indican, de la institución educativa Para fortalecer el vínculo comunitario Estamos muy contentos en esta actividad Acompañado no solamente de los alumnos, de las distintas autoridades Del equipo de profesionales que nos acompañan Y que somos parte de este centro de formación técnica En esta vinculación con el territorio, con las personas Porque finalmente lo que nosotros estamos haciendo Además de formar personas Estamos formando personas íntegras Insertas en una comunidad Este tipo de actividades de ir mostrando Lo que el centro de formación técnica está haciendo Especialmente su entorno más inmediato Yo creo que hace las veces de poder acercar a la comunidad Al quehacer también de la educación superior aquí en la comuna Formar profesionales integrales Pasa precisamente por no olvidar que toda tarea o labor Está ligada necesariamente a mejorar la calidad de vida de las personas Y no se observó colapso Pero sí bastante gente pagando el permiso de circulación En el último día hábil En Linares, los usuarios esperan que esto a la larga Se traduzca en mejores calles para la comuna Este lunes se cumplió el plazo para pagar el permiso de circulación 2018 Bajo la modalidad de dos cuotas En Linares, uno de los recintos que concentró mayor actividad Fue el gimnasio municipal de Calle Rengo Donde los usuarios acudieron el último día para cumplir el trámite Este punto, más la dirección de tránsito municipal y otros sitios Operaron hasta las 19 horas Recibiendo a las personas que aprovecharon los últimos momentos de esta tensión Esto es de mi hijo y él no estaba aquí en Linares Así que me encargo de que lo viniera a hacer Ah, perfecto Hay una extensa fila, digamos Sí, sí ¿Va a tener que armarse de paciencia para cumplir el trámite? Sí, tengo tiempo, sí que no importa Sube mi circulación en los distintos puntos que fueron habilitados por la municipalidad Ahora se espera que estos recursos retornen en mejoras significativas en las calles de Linares Por lo menos, optimizar las condiciones del flujo vehicular Y continúan los preparativos de deportes Linares a la espera de su debut en tercera división El fin de semana viajó a Parral para enfrentar al elenco local Se sacan conclusiones para mejorar rendimientos Más que nada agradecer a toda la gente que vino de Linares Nunca es fácil venir a Parral Sabemos que somos un equipo de amigos Pero bueno, siempre hay realidad Dentro de la cancha los amigos no existen Después de ir así Pero nada, contentos porque hicimos las cosas bien Nos metimos como veníamos trabajando Y nada, no sirve a reflexionar el resultado Fue un buen partido Creo que nos sirve mucho de cara al campeonato Y de preparación Porque nos van a enfrentar con muchos rivales como Buenos Aires Creo que fue un buen apronte Y pudimos planmar lo que hicimos durante la semana Que es lo importante En TV5 Noticias les comentamos que por tres meses Se amplió la investigación por presunto maltrato animal En el caso de un caballar encontrado en Panimávida En discusión si existió abandono del propietario o no Y una tensión no oportuna a lesiones que presentaba al momento de ser encontrado En septiembre de 2017 les comentábamos el caso de Ema Una yegua con graves heridas y signos de desnutrición Según diagnóstico veterinario Rescatada por la agrupación de defensa animal Cara de Colbún Ella estaba echada, ni siquiera estaba parada O sea, llevaba días echadas Ya con cero ánimos de seguir viviendo El caso ha sido llevado a tribunales por los animalistas Porque esperan que su propietario sea sancionado por maltrato En audiencia realizada recientemente en Linares Se extendió la investigación por 30 días Pese a la intención de que sea sobreseguida la causa Por parte de la defensa y el propietario del caballar Son muchos los hechos Y lo que hemos hecho por Ema ha sido bastante grande Es una recuperación de una yegua que está Que muchos de ellos habían dicho que había que certificarla Por el estado de que estaba, estaba muy mal Ahora una yegua completamente normal Pero igual tiene sus consecuencias de su maltrato Ella por ejemplo nunca va a poder trabajar Nunca en ella va a poder cabalgar Ella siempre va a quedar como mascota Porque no puede, por su herida es que volvió Seguirán insistiendo para que Ema sea entregada A la agrupación o personas que la cuiden La Ema está feliz, está en un campo grande Está con otros equinos también Amigos de ella Está en condiciones totalmente buenas En comparación a como la encontramos Ella camina, ella está gordita Está feliz, tiene mucho amor Que es lo principal Una buena noticia por lo menos Es que en 6 meses Ema luce totalmente recuperada En muy buenas condiciones En un sitio donde se le cuida permanentemente Y en temas de actualidad Entró en vigencia la nueva ley de inclusión laboral Que abre oportunidades de empleo Y prohíbe toda discriminación en el trabajo Rige para empresas y servicios públicos Con más de 100 personas Detalles los conocemos en el siguiente informe De Portavoz Noticias La entrada en vigencia de la ley de inclusión laboral Plantea nuevos desafíos En Chile, más de 2.600.000 personas Mayores de 18 años Viven con alguna discapacidad Y de ellas, el 40% no tiene trabajo Comenzamos un proceso de aprendizaje Entre las empresas Las fundaciones que se dedican a esto La capacitación, la inclusión laboral La accesibilidad Y también el Estado En ese sentido, yo creo que el desafío Está en las regiones Y este es un llamado a las empresas regionales O a las empresas que tengan Sedes regionales Que las cuales tengan que incluir laboralmente Porque son empresas que tienen 200 o más trabajadores El llamado es a colaborar La ley de inclusión Exige a las empresas y organismos públicos Que tienen más de 200 trabajadores Contratar al menos Un por ciento de personas con discapacidad Y desde el 2019 La obligación va a regir para las empresas Con más de 100 trabajadores Esto va a permitir crear Más de 25.000 cupos de empleo Queremos llamar a todas las empresas de Chile A todos los servicios de Chile A que cumplamos esta ley Pero que la cumplamos bien Y cumplirla bien significa Que los empleos Que entreguemos a las personas con discapacidad Sean empleos de capacidad Que sean empleos de calidad Que sean empleos donde ellos se desarrollen Que le paguemos lo justo Que le subamos el sueldo cuando lo hace bien Pero, ¿quiénes son los beneficiarios Los empleos de esta nueva ley? Son las personas con alguna discapacidad Calificada previamente Por las comisiones de medicina preventiva E invalidez Dependientes del Ministerio de Salud O de instituciones públicas o privadas Y deben contar con una pensión de invalidez De cualquier sistema previsional La empresa DIMERC distribuye artículos de oficina Y hace 10 años da empleo a personas con discapacidad física y mental Y ha sido una de las primeras en declararse públicamente inclusiva Por ejemplo, hoy nos encontramos en DIMERC Una empresa que hace 10 años ya está incluyendo Y donde hay mucho que aprender Yo creo que el diálogo entre empresas Que ya están incluyendo Con aquellas que están recién aprendiendo Es muy importante La nueva ley promueve la inclusión laboral eficaz De las personas con discapacidad Tanto en el ámbito público como privado La Fundación TACAL Tiene amplia experiencia en esta materia Porque entrega capacitación y empleo Desde hace más de tres décadas A jóvenes y adultos con discapacidad Hoy, por primera vez, las personas con discapacidad Se van a poder incorporar a un trabajo Porque es un derecho No porque el pobrecito tiene discapacidad Es un proceso bien No incorporemos a una persona con discapacidad Que no tiene competencias para un cargo Otro de los retos que plantea esta nueva ley Es la infraestructura Las empresas y organizaciones deben garantizar Accesibilidad universal Y habilitar los lugares de trabajo En este ámbito hay un claro retraso Y será uno de los aspectos Que comenzarán a ser fiscalizados Por las autoridades Las sanciones generales van En general de 2 a 60 UTM En caso de incumplimiento Pero insisto que en el primer año Vamos a tener una fiscalización colaborativa Hay dos años para que las empresas Puedan cumplir en forma directa Con medidas alternativas Que es contratando con empresas Que tienen personas con discapacidad O efectuando donaciones A fundaciones vinculadas con ellos Las personas con discapacidad Vivirán un antes y un después Con la ayuda de un proceso inclusivo y responsable Comienza el primer día laboral De la ley de inclusión Que verá resultados de esta primera etapa normativa En un plazo de dos años A continuación en TV5 Noticias Revisamos como es habitual El informe del tiempo ¡Gracias! 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 Al cierre comentarles un antecedente Este martes a las 10 de la mañana Se desarrolla lo que es la marcha De la agrupación Conatea En el centro de Linares Desde Plaza de Armas Una marcha en este caso Por la inclusión Si usted quiere participar Súmese Martes 10 de la mañana Punto de partida Plaza de Armas en Linares La marcha de Conatea Por la no discriminación Así finaliza nuestra edición De TV5 Noticias Les invitamos a que permanezcan En nuestra sintonía Y recuerde que mañana martes A las 9 horas con 30 minutos Les acompañaremos En nuestra edición matinal De TV5 Noticias Hasta pronto TV5 La señal de Linares Presentó TV5 Noticias Edición Central EneSI 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 Ene ellie EneSI EneSA Eneikes